Nosotros tenemos que asumir que somos una minoría parlamentaria, aunque tenemos una firme convicción ejecutiva. Mi presencia en todos los eventos del sector productivo tiene que ver con esta idea, que con Luis Miguel, como Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, junto con nuestra Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sostenible, somos un solo equipo, como lo planteó Mauricio, trabajando juntos por un futuro mejor.